El día de hoy le voy a pedir a Karol que sea mi novia ¿Qué probabilidad hay de que le des un besito? Familia, nuestra amiga nos acaba de invitar a tirarnos de una tirolesa Está nerviosa, está enojada y se nos va Ahorita en el carro voy a vendar a Karol para que ella no vea nada Hola a todos, ¿cómo están? Soy César Pantoja y me gustaría que fueras parte de esta familia No, familia, el día de hoy estoy súper nervioso porque hoy es un día muy especial No sé qué vaya a pasar, la verdad, he estado esperando este día Por mucho tiempo no No sé qué vaya a pasar, la verdad Estoy muy nervioso porque la verdad es la primera vez que hago algo así El día de hoy le voy a pedir a Karol que sea mi novia Ay, el amor Es por eso que estoy tan nervioso el día de hoy, la verdad No sé cómo vaya a salir esto, no sé qué vaya a decir ¿Tú qué quieres, Leiva? Te va a decir que no ¿Te va a decir que no? Te va a decir que estás bien cuando no ¿Estás emocionada? Sí Como que nunca habíamos pasado un día juntos, ¿verdad? Nunca Nunca Nunca, era la primera vez Sí, era la primera vez Las veces que nos hemos visto han sido 30 minutos, una hora, la nada pues A ver, dame un beso a ver si es cierto Somos amigos, güey Somos besties Los besties no se besan en la boca No ¿Verdad que no? Pero bueno, ¿estás preparada de pasar un día conmigo? Sí, sí ¿Qué crees que vaya a pasar en este día? Que nos vamos a divertir mucho ¿Mucho? Sí ¿Quieres ir a la playa? Como la veo en familia, vamos a ir a la playa a nadar con los tiburones y con los peces Pero familia, denle like a este video si quieren ver más ayuda a Karol Porque últimamente hemos estado mucho juntos, ¿verdad? Hemos grabado mucho Hemos grabado mucho Hemos sacado contenido mucho, produciendo mucho en TikTok Yo creo que ahí hay amor, güey, yo creo que hay amor Hay amor, hay amor, es lo que yo le digo O sea, le digo que hay amor ¿Pero de dónde hay más amor? ¿Tú yo a ella o a ella? De mío, claro Definitivamente de mi parte ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cómo sabes? ¿O por qué lo dices? ¿Por qué no? No, 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 no ¿Y por qué estás nerviosa? Porque yo lo siento ¡Ay, ya! Yo lo siento, dice Yo también lo siento y lo demuestro Pero bueno familia, lo primero que vamos a hacer es ir a desayunar Acompáñanos ¡Familia! Pues ya llegamos al lugar donde vamos a comer ¡Provechitos! ¡Familia! 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 ¿Qué probabilidad hay de que le des un besito a la cara? ¡Familia! 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 No quiero darle un besito ¡Va! ¡Familia! ¡Va! ¡1, 2, 3, 1! ¡Sospechoso! ¿No les parece? La cara sí quiere ¿Tú quieres una paresita? Es que el vecino quiere que nos deseejemos Ya sin miedo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Viva los novios! ¡Viva! Como si nunca nos hubiéramos besado Nos besamos hace... Bueno, hace 5 segundos Hace 5 segundos 10 segundos, pero... Recuerda... Otra vez Recuerda la ocasión Recuerda esa ocasión Vamos a ir a nuestro departamento A cambiarnos Para alistarnos Para ir a la sorpresa Para Carol Unos momentos después Familia, nuestra amiga Nos acaba de invitar A tirarnos de una tirolesa Esto salió improvisado No, no estaba planeado Y ahora hasta luego Retirarnos de una tirolesa A mí también me da nervio No importa Yo te voy a alcanzar Y te voy a abrazar Mientras estamos en la tirolesa ¡Vamos, vamos! Dice Carol Que Cancún en griego Es tirolesa No le quiero Porque no sabe Ni dónde está Alemania O sea... Que Europa era un país Él dijo que un perro Era un ser humano Oye, te tengo otro ¿Qué probabilidad hay? ¿Qué probabilidad hay De que te dé Un cachetado en la Carol Pero bien dado? Sí, sí, sí Cero, ninguna No, sí, sí, sí Cumple Cumplelo Una, dos, tres, dos No voy a perder ¿Qué probabilidad hay de que yo te dé Una cachetada? Una, dos, tres Uno Ahora yo te lo voy a poner a ti ¿Qué probabilidad hay de que le des Una cachetada A César? Una, dos, tres, dos Sí, lo digo La, dos, tres, dos, tres, dos No lo desea Planeado Estamos planeados Esto es un complote Mira, acepto Estoy consciente que la querida como que se parezca si te la conseguí de Lo único Aquí estamos Bueno 230 Sí Sí ¿Por qué no? Porque aquí dice que acepto que puedo obtener lesiones pérdidas, traumas o muerte Es una probabilidad pequeña esta nerviosa, esta enojada y se enojo pero si ella acepto me esta diciendo César por que me tienes que hacer esto me voy así, no hay problema agarrate de aquí por lo menos porque si metes aquí la mano te vas a llevar me quemas en ese momento Cél sintió el verdadero terror eso fue miedo me caigo me caigo no 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 te dio miedo padre si muy bien amigo como te sentiste? esta cabrón esta cabrón y la vista? no, super bien abrir los ojos desde la mitad si mi madre que tal? me da miedo me da miedo ir me da miedo que tal? como te sentiste hasta arriba? increíble, pensé que me iba a dar miedo pero no si te dio miedo no se si te le daba mas miedo a mi se me dio miedo es la primera vez que yo hago esto pero a ti si te estaba dando miedo Me decía, ay, qué miedo, qué miedo, me decía. Ah, me dio más miedo el cuantositos que tuvimos. No, pero esto es increíble, esta. Fue una experiencia súper bien. Súper única. Si lo volverías a vivir. Si se hubiera caído la cara, ¿qué hacías? Le tiró por ahí. Ay, mi héroe. ¿Te echas un clavado? Sí. No sé ni nada. O sea, mira tú. Tú le dices, tú, a mí se ponía tan grande, güey. Pues porque yo estoy pato aún, güey. Bien grande, le dices. Muchas gracias por invitarme a vivir esta experiencia. Hasta luego. Muy bien. Me la pasé súper bien. Me divertí. Ay, quédate mucho. Sí, va, va. Ahí. Me la voy, ya le dices. Yo no la tenía, la tenía Leiva. Ya se aventó y no le dio miedo. Déjale. Pues mira, como pueden ver, ya estamos listos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Cómo se nos ve? ¿Combinamos? Sí, sí, combinamos. ¿Se te ve? Yo le doy un 10. 10 de 10, me encantó. ¿Tú cuánto me das? Solo que me como un poco, un poco grande esto, ¿no? Hostia. Esta para la playa. Sí, la de la playa. Quería una mediana porque yo soy talla mediana, pero me dice Carol, no, esta ya viene muy grande. Y esta es la chica y vean cómo me queda. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo se ve bien? Me está diciendo que me veo guapo, me está diciendo que me veo guapo. Estoy feliz, estoy feliz. Familia, denle like a este video si les gusta como nos vemos. O sea, yo les daría mil likes a este video. Yo también. Porque me gusta y como nos vemos. Me gusta. Pero bueno, familia, ya es el momento de la sorpresa ya, de lo perrón, de lo chingón. Ahorita en el carro voy a aventar a Carol para que yo no vea nada, 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 nada. O sea, va a ser oscuro. Oscuridad. ¿Pero estás lista? ¿Estás nerviosa? Pues sí, lo sé. Porque yo sí estoy bastante nervioso. Bastante. Porque mi César solo me dijo que vamos a grabar un día conmigo, pero yo no sabía nada. O sea, no. ¿No qué? Estoy como... Confundida. Ajá. Tranquila, tranquila. Esto es tranquilidad. Porque yo sé que esa sorpresa te va a encantar. Es algo que vine preparando por mucho tiempo. Pero ya. Ya, ya, sin menos pláticas, sin menos nada, más acción. Vamos. ¡Hola! Es momento de vendarte, Carol. Yo estoy tapando la cámara. Es momento de vendarte, ¿ok? ¿Estoy bien? Dale. ¿No ves nada? ¿Cuántos dedos tengo aquí? Ay, no sé. No ves nada. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Vamos rumbo a la sorpresa. Estoy nervioso, familia. Estoy súper nervioso. No sé cómo vaya a pasar esto. Ven, Carol, sígueme, sígueme. Tranquila. No tengas miedo. Tienes miedo, güey. Lo más fuerte ya pasó. Ya, tranquila. Todo bien. Estás en buenas manos. A ver, aquí vas a sentir arena. Y esto. Ya. ¿Cuál y amor? Ay, no es como un... ¿Necesitamos los tenis? Estas chanclas miden como 4 metros. Oye, pero eso es peligroso. No, no, no le hablas eso. No, mames. ¿Cómo lo vas a meter con arañas, güey? ¡Morrías callarte! No, ven, tenemos público aquí, irá. ¡Sí! Ya veo una sorpresa. ¿Qué opinan de la sorpresa que le tengo a Carol? La neta, si alguien piensa pasar bien. Esto es súper increíble. La Carol como que, ay, yo no estoy. Vamos, yo no estoy. Ayuda. Pero es para... Camina bien, no pasa nada. Todo está se veando súper bien. ¿Cómo te sientes, Carol? Está asustada, nerviosa. ¿Por qué está asustada y por qué nerviosa? ¿Por qué regalamos? Sí. ¿Pero por qué? Es que le regaló un tiburón. Claro. Vamos, vamos, vamos. Es que hay piedritas. Siento que está viviendo, güey. Güey, pero cuídala. Vas a caminar. Lo que le digo, amor, pero... Lo que le digo, amor, pero... ¿Qué fija esto? Lo pija. ¿Es el que está allá? Sí, güey. Vamos a llegar, falta poquito. Muy bien, tranquila. Espera. ¿Voy para acá? ¿Están listas? ¿Preparadas? Ya nos hemos cerrado todavía. Te tengo cuatro sabras. Yo te digo, no los sabros todavía. ¿Están listas? Ya, ya. Ya, ya, bro. Quiero decirte que si quieres ser mi novia aquí adelante, tú. ¡Adiós! 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 Muy bien llorona, sí, llorona. ¿Por qué estás llorando? Porque estoy muy sensible ¿Estás muy sensible? Nada más porque estás sensible y no porque te gustó No, también, porque me aumenta mi... Miedo y no sé Me ponía más sentimental Ya, tranquila Te preparé una comida, un vinito Una cena romántica, fresas con chocolate O sea, todo bien, todo romántico aquí Soy la persona más romántica Yo creo que te faltaron un ramito de flores o algo así Te faltaron las flores Ahí están Sí, me faltaron tus flores favoritas que son las azules ¿Qué te gusta? Sí, las flores favoritas Claro Bueno, pues espero que te haya gustado Te hice con todo, mi amor Estoy cómodo aquí Es que se está haciendo la fuerte, no quiere llorar No, estoy... Entonces ya anda Estoy nerviosa Ya, ya anda Ya te vamos ¿Qué tienes? Me estoy nerviosa Familia, les voy a dejar unas tomas de la cena Para que vean más a detalle este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!